Sean bienvenidos a Cripto Noticias, su canal especializado en Bitcoin, Blockchains y Criptomonedas. Soy Miguel Arroyo y en este tutorial vamos a aprender sobre la cartera BRD, una cartera que permite administrar tu portafolio de manera eficiente. Primero, vamos a aprender un poco acerca de qué es BRD, cómo funciona, características que nos ofrece y ventajas que nos ofrece a comparación con otras carteras del mercado. Además de ello, vamos a aprender cómo descargar, instalar y configurar nuestra cartera BRD en un dispositivo Android. Pero, si tienes un dispositivo iOS o es decir un iPhone, no te preocupes, la configuración es exactamente la misma. Con nuestra cartera ya configurada, vamos a aprender a cómo administrar nuestras criptomonedas dentro de BRD, ya sea enviando y recibiendo fondos directamente de la cartera. Por último, vamos a ver cómo BRD nos ofrece la opción de cómo importar una clave privada. BRD es una cartera moderna, por resumirla en un solo adjetivo, disponible para dispositivos Android y iOS, donde podrás almacenar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, junto con más de 100 tokens ERC-20 pertenecientes a la red de Ethereum. BRD es una cartera determinística que funciona a través de una semilla de recuperación estándar Bit39. Esta semilla está compuesta por 12 palabras que permiten restaurar la cartera, ya sea por pérdida, robo o porque simplemente necesitamos restaurar la cartera. Además de esto, dentro de la propia cartera contamos con una casa de intercambio, un exchange, que permite realizar intercambios entre los diferentes activos criptográficos que almacenamos dentro de ella. También tendremos la opción de comprar criptomonedas directamente de la cartera gracias a la implementación de Simplex, que es un servicio de compra de criptomonedas por tarjeta de crédito o transferencias bancarias. Pero en el siguiente tutorial no exploraremos esta sección. Otra ventaja que tendremos a utilizar la cartera BRD es que tendremos la posibilidad de generar direcciones Setwit, que entre muchas ventajas reduce el tamaño de la comisión a pagar a los mineros. En resumen, BRD es una cartera bastante completa, ya que no solo podrás administrar o comprar criptomonedas directamente desde la aplicación, sino que además contarás con la posibilidad de realizar intercambios entre los diferentes criptoactivos soportados por BRD, posicionando a este monedero como una de las más completas que puedes encontrar. Como consejo personal, cada que necesites descargar una aplicación para tu dispositivo, ve al portal oficial, en este caso BRD.com, para hacerte con los enlaces oficiales. De esta manera evitas descargar aplicaciones falsas, fraudulentas, que lo que hacen es robar tus fondos. Para descargar, vamos a ir al portal oficial BRD.com, y aquí abajo nos vamos a encontrar con ambos botones. Uno nos envía al App Store y otro al Google Play. Vamos a seleccionar Google Play, nos enviará directamente, simplemente instalamos y abrimos. Acá tenemos nuestra cartera ya lista. Tenemos dos opciones, empezar o restaurar monedero. Obviamente queremos iniciar un nuevo monedero, vamos a seleccionar sobre empezar. Acá tendremos un breve recorrido acerca de BRD, que es el criptoactivo propio de la cartera, pero en este caso vamos a presionar sobre omitir. Aquí nos pide que ingresemos un pin de seguridad o un pin de bloqueo. Este pin de seguridad es para proteger la aplicación como tal, ya que cada que ingreses necesitarás ingresar este pin. Como consejo, trata de no colocar datos referentes a ti, es decir, como número de cédula de identidad, fechas de nacimiento, nada de esto, para darle mayor seguridad. En este caso vamos a colocar un pin sencillo. Verificamos. Y listo. El siguiente paso es resguardar o darle seguridad a nuestra semilla de recuperación. Recuerden que la semilla de recuperación es el único método que tendremos para recuperar nuestros fondos. Acá se menciona clave en papel porque lo más aconsejable es copiar las 12 palabras que vamos a ver a continuación en una hoja de papel y resguardarla, preferiblemente en una caja fuerte, pero obviamente, en caso tal, resguardémosla en un lugar seguro que nadie tenga acceso. Vamos a seleccionar apuntar clave y el sistema bloqueará todos los programas de captura de pantalla. En este caso estoy haciendo un screen recorder. Acá me parará y después de anotado vamos a ir al siguiente paso. Ahora ya tenemos nuestra cartera lista para utilizar. Como ven, tenemos acá las criptomonedas que veíamos. Acabemos sincronizando. Significa que está sincronizando con la blockchain, en este caso de Bitcoin Cash. Acá vemos todas las criptomonedas que poseemos o que se encuentran activas por defecto. Para agregar o quitar criptomonedas o tokens, simplemente voy a seleccionar la opción añadir billeteras. Acá voy a ver todas las criptomonedas, todos los tokens que admite BRD. Para administrar las billeteras que tengo activas, solamente voy a menú, gestión de carteras y acá tengo las criptomonedas. Si quiero esconderlas, selecciono acá. Vuelvo a la cartera principal. Y ya tengo mi cartera configurada y lista por utilizar. Para llevar el control de tu dinero dentro de la cartera BRD es bastante sencillo. Como lo ven, ya dije que tenemos las carteras acá en pantalla. Tenemos los activos totales, que es el total de nuestro portafolio expresado en dólares. Y para recibir, en este caso comenzaremos con recibir, simplemente necesitamos acceder a la cartera que queremos recibir. En este caso, por ejemplo, Bitcoin. Acá, como ven, voy a llevar un control de la cartera en específico. Voy a ver el saldo acá arriba, ya sea en dólares o en Bitcoin. En esta parte blanca va a aparecer todo el historial de transacciones que llevemos dentro de la cartera Bitcoin en este caso. Entonces, para recibir necesitamos hacernos con una dirección pública. Para ello vamos a seleccionar sobre recibir y ya la tendremos. La dirección pública que vemos, como ven, empieza en uno, es una dirección pública heredada. Ya mencionaba que BRD admite direcciones set with. Pero ya la vamos a activar. Así que, primero, para compartirla, la dirección heredada que acabo de generar, simplemente presiono sobre ella y se copiará en portapapeles. Si selecciono sobre compartir, me abrirá todas las redes sociales dentro de mi dispositivo. En este caso, vamos a cancelar. Para activar set with en Bitcoin, acuérdense que set with es para Bitcoin, necesito ir a menú. Voy a seleccionar preferencias y voy a seleccionar Bitcoin ajustes. Acá, vamos a ver la opción habilitar set with. Lo que sigue a continuación es habilitarla simplemente y ya la habilitaremos. Pero antes, ten en cuenta que el soporte de set with es una característica beta, como menciona acá arriba. Y que, una vez habilitado, este no será posible desactivarlo. Pero, sin embargo, a pesar de estar activado set with, las direcciones heredadas todavía las podremos conseguir, pero accediendo a través del menú de preferencias. Así que, vamos a habilitar. Confirmamos. Volvemos a nuestra cartera Bitcoin. Seleccionamos recibir y ya tendremos direcciones set with. Para el envío, es bastante sencillo también. Entro a la cartera que voy a enviar, selecciono enviar. Y estos son los datos que tengo que llenar. En A voy a colocar la dirección destino. Puedo ya sea pegar o escanear el código QR perteneciente a una dirección. En cantidad voy a colocar el total a enviar. Como ven, cada que yo vaya a escribir, se me abre un teclado propio de la aplicación que es o está a favor de la seguridad, ya que solemos instalar teclados personalizados en nuestro dispositivo que pueden comprometer la seguridad de los fondos, ya que ellos saben qué es lo que estamos tipeando. Para agregar los fondos, acá podemos agregarlos ya sea en Bitcoin o en dólares. Tenemos también la velocidad de procesamiento, que es lo que deseamos o el tiempo que deseamos esperar. Recuerden que esto es totalmente estimado y con el tiempo esperar me refiero a cuánto tiempo tardaría en confirmarse mi transacción. Acá maneja económica, regular y prioridad. Entonces, la diferencia entre cada uno de estos es el tamaño de comisión que yo estoy pagando. En mi caso, si ven que si selecciono una transacción económica es de 1 a 24 horas, pero esto es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque el tamaño de mi comisión, al momento de enviar, puede que la red no se encuentre saturada y mi comisión salga inmediatamente. Igual, si la priorizo, puede que priorice, coloque una comisión más grande y no salga en el siguiente bloque, sino que salga en los próximos dos bloques. Esto es totalmente relativo. El memo es algo totalmente opcional. Acá sí nos abre nuestro teclado del dispositivo, en este caso, teclado de Google. Y finalmente, para realizar el envío, solamente presionamos sobre enviar y listo. Confirmamos, claro, y enviamos. Lo primero es entender o tener en claro algunos conceptos básicos al momento de importar una clave. Primero entendamos que una clave es la que permite, como tenedor de un activo criptográfico, poder movilizar los fondos que posamos en cualquier cartera, ya que a través de estas es que las transacciones de salida se firman. Y carteras como BRD permiten importar estas claves privadas que se encuentran, para el caso de esta cartera que tenemos creada, las claves privadas de estas carteras se encuentran encriptadas en la aplicación. Para acceder a estas, la aplicación no nos las muestra o se encuentran encriptadas dentro de ellas y no las podemos visualizar para protegerlas. Obviamente, tenemos acceso a la semilla de recuperación y a través de esta podemos recuperar los fondos, porque a partir de la semilla de recuperación es que se generan las claves privadas. Entonces, si las carteras se encuentran encriptadas en esta cartera digital, hay otro tipo de cartera que la clave privada se encuentra expuesta y específicamente son las carteras de papel. Esta opción de importar una clave privada es utilizada en su mayoría, no siempre, en cuando importamos cartera de papel, cuando necesitamos utilizar los fondos de una cartera de papel. Siendo una cartera de papel, la expresión más básica es una cartera, ya que tenemos en una cartera impresa la clave privada y una dirección pública donde enviar los fondos. Pero, hay algo que hay que destacar. Hay una diferencia entre barrer e importar una clave privada. Barrer o la operación de barrido es una operación que conlleva una transacción dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. ¿Por qué? Cuando yo barro una clave privada, estoy tomando los fondos que posee la clave privada de la cartera de papel o cual sea la clave privada que estoy importando y los paso, los transfiero a mi cartera BRD. Es decir, ahora los fondos estarán en una dirección pública dentro de BRD y es decir que están respaldados por la semilla de recuperación que ya yo poseo. Para el caso de importar, yo no transfiero los fondos, transfiero la clave privada. Es decir, manejo la clave privada desde la cartera donde le importe. BRD hace un barrido. No importa la clave privada. Es decir, los fondos son tomados de la clave privada y transferidos a BRD. Es decir, la clave privada, una vez hecho el barrio, se puede desechar. Así que, para realizar un barrido es bastante sencillo. Vamos a Menú. Seleccionamos Preferencias, en este caso seleccionamos Bitcoin Ajustes y vamos a seleccionar Canjear Clave Privada. Acá nos aparecerán las claves privadas, menudo se imprime en papel como código QR. Esto es con respecto a qué es una clave privada. Cuando caigan las claves privadas no se importará el historial de transacciones u otros detalles porque recuerden que estoy tomando los fondos, no la clave privada como tal. Para comenzar el proceso simplemente selecciono Escanear Clave Privada. Tengo que darle algunos permisos. Y esto me ejecutará inmediatamente mi cámara. Con esto escanearé el código QR perteneciente a la clave privada. Posterior al escaneo o al barrido, vamos a ver en nuestra cartera Bitcoin los fondos. Pero recuerden que, dada que es una operación dentro de la blockchain, tendremos que esperar cierta cantidad de confirmaciones para que los fondos se encuentren disponibles. Para empezar, BRD es súper sencillo. Permite administrar tu portafolio de manera sencilla, dada a usuarios nuevos en el criptomundo. Porque como ven, no necesito configuraciones complejas. Entiéndase por complejas configuraciones que usuarios novatos no comprenden, pero que no son necesarias o que no nos ofrecen mayor seguridad. Y con respecto a esta simpleza, tenemos una cartera limpia con tres opciones. Tenemos comprar y comercio, opciones de compra e intercambio. Pero para recibir y enviar como una cartera básica funciona perfectamente. En todo el tiempo que duramos utilizándola, en todas las pruebas que le realizamos, la cartera se portó a la altura. No hubo fallas, no hubo bugs, no se trabó. Así que es una cartera que ofrece una experiencia, digamos, grata. Algo interesante, y que quizás te des cuenta al momento de utilizarla, pero que lo vimos al momento de enviar, es el teclado que aparece al momento de teclear cualquier cosa, de tipear cualquier cosa. Esto obviamente es en prueba de la seguridad, ya que al tener un teclado propio de la aplicación, evitamos utilizar el teclado del dispositivo que puede estar hackeado, o que puede estar vulnerado, y que a través de este se compartan nuestros datos. En fin, no me queda más que decir que invitarlos a que prueben la cartera BRD. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Recuerden que si les ha gustado, darnos manito arriba, y cualquier duda o comentario, dejarlo abajo en la caja de comentarios. También suscríbete para recibir actualizaciones, o los diferentes videotutoriales que estaremos dejándote para ti. También recuerda activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que nos vemos en un siguiente videotutorial. Hasta luego.